Tu eres el principio, tuya es la eternidad, Llamaste al mundo existente, me acercó a ti, Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la luz, Me agregaste en tus hombros mi cara, me acercó a ti, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, Tu salvación camino, Espíritu vive en mí, Me acercó a ti, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti, Te ofrezco mi corazón completamente a ti, Te ofrezco mi corazón completamente a ti, Aquí estoy, con mis manos alzadas vengo, Puesto todo lo diste por mí, Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy Señor aquí estoy con manos alzadas vengo puesto todo lloriste por mí aquí estoy mi alma aquí entrego tuyo soy Señor ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo decir? te entrego mi corazón completamente a ti ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo decir? te entrego mi corazón completamente a ti ¿qué puedo hacer? te entrego ¿qué puedo hacer? te entrego ¿qué puedo hacer? te entrego